Música Alguien es por el grado, alguien me está cuidando Levanto las manos, me está descortando Comida abajo de la mesa, me pedo en la mesa No se da mi papá, me agarro la lengua Hasta quise llorar, vente en la federal Él te va a matar, ya empecé a gritar Foto de Pokémon, ¿a poco me gustan? ¿A poco me voy a gustar? ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.